Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na A sogras Lo que es bueno hoy Quizás no lo sea mañana Que hay el valor del momento Que hay el presente perfecto, la oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora, ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. ¡Azúcar! Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que no olvido, eso es el perdón, recordar sin dolor, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora, ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. ¡Azúcar! 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 Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora, ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. ¡Azúcar! ¡Lala, lala, lala, lara, 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 azúcar! ¡Todo es tan relativo!